Bienvenidos, fanáticos del club atlético Osasuna. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una de las épocas más emocionantes de nuestro amado club. Con el campeonato llegando a su fin, estamos en la animación para que el equipo gane una plaza en Europa y termine la temporada con mucho éxito. Además, necesitamos hablar sobre los jugadores cuyos contratos están llegando a su fin y las incertidumbres con respecto a su futuro en el equipo. ¿Exploremos juntos las posibilidades y expectativas para la próxima temporada? ¿Vamos a la noticia rojillos? Hoy vamos a hablar sobre nuestro amado club atlético Osasuna y las expectativas para la próxima temporada. Con el campeonato llegando a su fin, estamos en la animación para que el equipo gane una plaza para Europa y termine la temporada con mucho éxito. Pero también tenemos que hablar de los jugadores cuyos contratos están llegando a su fin. Manu Sánchez, Abde y Aridane son jugadores importantes del equipo y sus situaciones son diferentes. ¿Seguirán jugando para nuestro querido Osasuna? El lateral izquierdo Manu Sánchez ha sido un gran destaque en el campo y la dirección del Atlético de Madrid renovó su contrato hasta 2027. ¿Tendremos otra oportunidad de tenerlo en nuestro equipo? Ya el joven extremo Abde tiene solo 21 años e impresionó a muchos equipos con su velocidad y desempeño en campo. ¿Permanecerá en Osasuna o será vendido por una buena suma? Por último, pero no menos importante, tenemos al defensor Aridane Hernández. Ha jugado con nosotros durante seis temporadas y es uno de nuestros jugadores más queridos. Con su habilidad y dedicación inquebrantables, se convirtió en titular absoluto en partidos cruciales como la final de la Copa. Estamos seguros de que la Junta del Club está evaluando su renovación de contrato. En resumen, esperamos ver lo que el futuro reserva para nuestros jugadores favoritos. Esperemos juntos que Osasuna siga trayendo éxito y alegría a todos nosotros. No te pierdas ningún detalle y mantente al tanto de todas las noticias sobre nuestro querido club aquí. Mostrémosles juntos por qué somos los mejores fans del mundo. Gracias Gorricho Adiós.